Vamos a recibirla a ella, a Eugenia Muñoz, es licenciada en nutrición de OSEP. ¿Cómo estás? Eugenia, bienvenida. Buen día. Y acá la pregunta es, celíacos y fiestas, ¿pueden tener una cena en paz? ¿Se puede lograr siendo celíaco? ¿Se puede disfrutar siendo celíaco en las fiestas? Bueno, sin duda es todo un tema que queremos desarrollar. Bien, bueno, buen día. Gracias por el espacio. Igualmente, feliz Navidad. Bueno, qué pregunta, ¿no? Sí, se puede, se puede, pero hay que prepararse para ese momento, ¿sí? Hay que prepararse como cualquiera nos preparamos para esa cena. Quien está encargado de las compras, de la comida, también tenemos que pensar en el celíaco. Es un proceso que empieza desde el momento del diagnóstico. Para algunos pacientes que tienen esta condición de celíaco es más fácil y para otros no tanto, ¿sí? Pero es tan cotidiano el ir eligiendo la comida que no es un día donde no se puede elegir o no tengamos que tener en cuenta todos los aspectos que tiene la alimentación del celíaco, ¿sí? Sí, sí. Vos decías desde la compra. O sea, me parece importante no es desde el cocinar o el de preparar, sino ya desde la compra armar la cena. Sí. ¿Qué sería eso como puntual? Planificar la comida. Algo que los licenciados de nutrición tratamos de enseñar dentro del tema de la alimentación sana, saludable y natural para la población en general. Bueno, también se puede para el celíaco, ¿no? Planificarlo desde la compra. Tener con anticipación los alimentos, saber qué vamos a comer. Y un punto especial también para el celíaco y para la familia, para el entorno, ¿no es cierto?, donde está esta persona es prevenir la contaminación cruzada. Eso te iba a decir porque se da mucho que cada cual en la cena familiar, en el encuentro familiar, cada cual lleva lo suyo, que ha preparado en casa. Pero también se da la cuestión de preparar la comida colectivamente, ¿no? Sí. Compartir la mesada, digamos. Sí. Ahí se pone complicado en esto de la contaminación cruzada. Se pone complicado y tenemos que conocer del tema, ¿sí? Las personas que estamos rodeando a la persona celíaca, también tenemos que interesarnos, ser empáticos en esto de saber qué puede comer, el qué sí, el qué no. No solamente en elegir el alimento, sino cómo preparar, cómo prevenir la contaminación. ¿Qué es la contaminación cruzada? Sí. Es cuando un alimento que es apto para celíaco, o sea, no tiene gluten, se pone en contacto con un alimento que tiene gluten, ¿sí? Y esto es dañino para el celíaco. ¿Qué se pone en contacto? Te detengo un segundo antes que sigas porque uno dice, ¿pero qué se pone en contacto? Porque a veces hay roces y vas a decir, ¡ay, fue pequeño, nada, no pasó nada, no sé! Por ejemplo, el mismo cuchillo que corta, algo puede contaminar, algo tan sencillo puede llegar a contaminar. Por supuesto, sí, porque no es el tratamiento en la enfermedad celíaca o el tratamiento conocido hasta ahora, porque todavía no hay otro, ¿no? El único que es efectivo es la dieta libre de gluten al 100%. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad celíaca es una enfermedad de tipo inmunológica, ¿sí? Se puede manifestar en cualquier parte de nuestro organismo porque es sistémica, pero especialmente en el intestino, ¿sí? Donde se genera toda una reacción inflamatoria y para los pacientes sintomáticos es bastante incómodo porque disminuye mucho su calidad de vida. Entonces, ¿qué es esto de poner en contacto? Que lo toque, ¿sí? Simplemente que lo toque. Porque como es un tratamiento de, como les decía recién, de una dieta que la tenemos que hacer al 100%, no es que, bueno, comiste un poquito y no te va a pasar nada o no te va a doler la panza. Claro, claro, claro. Con un poquito ya empezamos a hacer daño al organismo. Y en este sentido, dirías que lo ideal a la hora de, por ejemplo, ir a la casa, no sé, de la cuñada, de una tía, lo ideal es llevarte quizá tu propio tupper teniendo en cuenta que cuando hay mucha gente es muy factible que esa contaminación cruzada suceda y también consultarte, como una segunda pregunta que tiene que ver, cuando elegimos un lugar, un restaurante para ir a comer con la familia, ¿qué te dar en cuenta? Porque muchos dicen que son libres de gluten, que la cocina está controlada, pero después resulta que... No tanto. Nada, que te enfermas y nada que ver. Exactamente. ¿Qué hacer? Con la primera pregunta, sí, uno de los tips es llevarnos nuestra comida, ¿sí? Y también hacer respetar que el resto de los familiares o los amigos respeten esa comida, ¿sí? Porque muchas veces, ¡ay, qué sabor distinto tendrá el alimento del celíaco! Y la verdad que no, hay veces que lo tiene y hay veces que no. Entonces vamos con el tenedor y no, eso no podemos hacer. La cuchara es un problema, hablando de lo que hablábamos recién, de la contaminación, ¿cómo se da? La cuchara, claro, las servilletas, los vasos, el tránsito de las fuentes o de las paneras en la mesa, ¿no? Porque el pásame el pan y le pasamos la panera y pasó por arriba del plato del celíaco y cayó una migra. Tanto es, estoy atento a que le tenés que contestar una segunda pregunta, Anita, pero tanto es porque, digamos, la contaminación se da por partículas. Sí, miligranas. Microscópicas casi, ¿no? ¿Cómo? Microscópicas casi. Sí. Tanto es la incidencia de, está pasando una panera así por encima de una persona que es celíaca, se la está pasando a otro que está por allá. Sí. ¿Tanta es la incidencia de que caiga en una partícula? Tanta es la incidencia por lo que te decía recién que es una enfermedad de base inmunológica, ¿sí? Es que nuestro organismo no reconoce al gluten, o sea, lo reconoce como algo dañino, entonces lo va a ir a atacar. Sí, claro. Genera anticuerpos para poder atacarlo y eso es instantáneo y es más agresivo o menos agresivo en cuanto a la sintomatología, pero para todos los celíacos igual, esos anticuerpos se empiezan a generar y empiezan a generar daño en el organismo. Claro, claro. Entonces sí es tan, de hecho obviamente que tenemos estudios científicos acá en Argentina donde dicen cuál es la cantidad mínima de gluten que puede no ocasionar daño en el organismo y esto son 10 partes por millón por kilo de alimento, o sea, es un miligramo por cada kilo de alimento, es demasiado mínimo. Ahorita te preguntaba, sí. Claro, ¿cómo elegir el lugar a veces? Viste que vas a comer a un restaurante, ahí te lo confío. Le agrego a eso que hay mucha venta de productos supuestamente aptos para celíacos, pero que no tienen, son productos de origen casero, digamos, artesanales, eso es. Y no tienen la etiqueta que dice libre de gluten. O a veces tienen la etiqueta pero no están certificados, que tanto el producto alimenticio como los establecimientos tienen que estar certificados ante el ANMAT, acá en Mendoza sería ante el Departamento de Higiene y de los Alimentos, que depende del Ministerio de Salud, donde este organismo al productor de ese alimento o al dueño del establecimiento que está interesado en vender productos para celíacos, lo certifica porque, por supuesto, hizo las inspecciones y educó también al personal para que pueda expender estos alimentos o todos los procedimientos para que no se contaminen los alimentos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, primero podemos buscar en la página de acá en Mendoza del Departamento de Higiene y de los Alimentos, hay un apartado específico para celíacos y ahí están los establecimientos. Perfecto, buen dato. Por ley, todos los establecimientos tienen que ofrecer en la carta un menú para celíacos, pero sí, sucede esto que ustedes nombraban recién, que no todos están educados, digamos, como para poder ofrecerlo. Eugenia, mil gracias y a seguir creando conciencia, que esto es muy importante, a seguir aprendiendo juntos. Gracias a ustedes. Felicidades. Saludos a todo el gran equipo docente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.